Primero, ¿cuál es lo que tú piensas de la importancia de México en el entorno del fútbol mundial? Bueno, México es un país, uno de los países más importantes en el fútbol, en el mapa del fútbol mundial. Es un país que tiene una historia de fútbol increíble, una cultura de fútbol increíble. Es un país en el cual el fútbol no solo es pasión, no solo es religión, sino más. Es la vida, es la vida de millones y millones de mexicanos y de gente de fuera de México que tiene un cariño a México por lo que México ha dado al mundo del fútbol. Con los mundiales, por supuesto, en el 70, bueno, en este estadio, el partido del siglo, pero muchos otros partidos, Italia, Alemania, pero también el Brasil de Pelé, que fue quizás uno de los equipos, si no el equipo más fuerte de la historia, 86 con Diego. Y ahora el tercer mundial, primera vez. Entonces México ha dado muchísimo, pero también ha desarrollado muchísimo en el fútbol, en México, con los clubes, con América, por supuesto, y los demás, los jugadores. Es la pasión, el ra, 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 que se conoce en todo el mundo. Entonces, para mí, estar en México es fantástico. Y poder trabajar con México, no solamente por el próximo mundial, sino por, de verdad, una expansión del fútbol en Norteamérica a nivel mundial, con un impacto mundial, es algo que aprecio muchísimo. Para mí, en lo personal, el Estadio Azteca, pues, es una obra que construyó mi papá muy importante. Es la, una pieza fundamental para la Copa del Mundo del 26, el estadio único que va a tener por tercera vez, tercera ocasión, un mundial. Nosotros le denominamos la catedral de fútbol. Para Gian Infantino, ¿qué significa el estadio Azteca? Bueno, el estadio Azteca es, es de verdad, la catedral de fútbol. Me gusta mucho. Como italiano se podría decir el Vaticano del fútbol mundial. Es espectacular, es, 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 es espectacular, es, se respira, no solo fútbol aquí, se respira leyenda, más que historia. Cuando piensas, los que han jugado en este, en este campo, si eres apasionado del fútbol, pero también si no eres apasionado del fútbol, la emoción que se ha dado al mundo entero en este estadio, es algo de único y, comparado a otros estadios en el mundo, que también son muy importantes, ese estadio ha mantenido su historia, ha mantenido su modo de ser, ha mantenido su, su alma, que es algo que quizás otros estadios modernos, que son muy lindos, pero han, han perdido. Ahora, el desafío va a ser mantener esta alma y modernizar el estadio, que es lo que, algo que estáis haciendo muy bien según los planes que he visto, pero tenemos que mantener esta, esta magia de este estadio. No, es muy bueno que digas lo del alma, porque yo creo que este estadio tiene alma y corazón. Correcto. Y la verdad es que en la remodelación del estadio se está cuidando mucho eso, porque yo que también, como tú, que te doy oportunidades de estar en otro estadio, sí pueden ser más modernos, más bonitos, pero pierden esa, esa alma, ese corazón y esa historia. Y este estadio seguramente para el 2026 va a ser, no nada más el estadio más funcional, sino el estadio que más alma y corazón va a tener. Gracias a ti. Gracias, jóvenes.